Oh shit, oh shit. Tendencia en las redes, las zapatillas, las adidas de Diego Armando Maradona. Hoy les voy a contar dónde se consiguen, cuántos salen y son posta o no son posta. ¿Son people real? Pará, ¿de qué estás hablando, Plusito Novi? Esas super zapas representan. Si la PRODU tiene ahí unas fotos, las podemos ver e ir chequeando todos acá en la mesa y me van contando qué les parece. Ahí ya lo tenemos en la lengüeta. Pará, 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 titán, tranquilo, titán. Viste al capítulo 10. Escuchame, ¿son las Gazelle? Esas son las Handball Special. Es ese modelo, si no me equivoco, por lo que veo, creería que son esas Handball Special. Lengüeta ya ahí con el Diego, representan en el 86, tirando foto icónica. Sí, obvio. Los colores muy finos, muy finos, ahí, gamusa, fresh, me encanta. Yo las estoy bancando. Pasemos a la próxima foto, por favor, ahora sí. El vínculo entre el hilo del color del cosido y el del fondo está muy bien también. Sí, no, no. Para mí, muy finas. Bueno, Gumsoul se llama esa suela. Eso no me gusta, amigo. Ah, no, ¿no las bancás o no bancás el Gumsoul acá? Hubiera puesto ahí, banco la Gumsoul, pero acá hubiera puesto una suela blanca, ponele. Claro, sí, entiendo, entiendo. Quizás que el blanco, a mi gusto, se me perdía un poco con las tres tiras y el heel-tabes, ahí el talón, pero también esa suela es un toque de los botines clásicos y de la época tenían ese color. Así que entiendo la interpretación, me gusta ahí el logo y demás en la parte de la suela. ¿Qué son esos puntitos? ¿Qué son esos puntitos que hay en el tercio? Ah, adelante. Para pegarle mejor a la pelota. Y eso, 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 no, pero pará, ¿te acordás que eso era bien de botín cosido? Ah, no recuerdo. Super all cool. Claro, esos tres. Claro. Bueno, Diego Maradona ahí en dorado, ahí es un clásico. ¿Sabés qué me hace acordar esa Gumsoul un poco a lo que había salido con la Sobakov? Claro, que la Sobakov estaban inspiradas en Fútbol 5, claro, en futsal. Y a ver si hay más fotos de esas. A ver, a ver, ahora sí. Bueno, atrás se ve la Copa del Mundial, creería, la firma del Diego ahí, ¿lo ves en el talón? Oh, bancada. Muy representante. En dorado, que bueno, más allá del dorado y la copa y demás, te vas a acordar al sol de la República. Y no sé si queda alguna otra foto. ¿Ese coso dorado? Opa, ahí está, la copa, el trifolio y la firma del Diego. Algo que me genera dudas, pero como una pregunta, es el vínculo entre Maradona y la marca. Para ver si son real, ¿no? Que es la pregunta que hiciste antes. ¿Qué saco? No dije nada, solo introduzco la pregunta. Bueno, todos saben que justamente el Diego tenía contrato con la marca del hermano de Adidasler. Así que estas zapas no van a poder ser realidad, pero si son realidad, sí y no, a ver, sí y no. No van a poder ser realidad en tiendas a grandes escalas y que todos puedan tener su modelo, pero el que quiera tener el suyo, este es un joven artista que hace custom de zapatillas, zapatillas personalizadas, y desde ahí, Britain, desde UK, desde United Kingdom, desde el Reino Unido, hizo este parcito que la rompe y que, a ver, lo vende en internet a 150 libras. Ah, bien. Pero ¿no es increíble ese inglés el chabón? Sí. Hermoso, es como una ironía del destino. Es otro gol a los ingleses. Ahí tienen el nombre, los que quieran conseguir las zapas son Dazzler Craft, es la persona esta que las customiza y están increíbles. A ver, hay una gran cultura de adidas y, sobre todo, de adidas especial en Inglaterra y alrededores. De hecho, las zapas, las adidas Carlos, estas son unas zapas que normalmente salen 70 dólares y en este color existen, las zapas todo celeste, las tunearon simplemente, son las especial de Humboldt. Hay unas argentinas que son las adidas Carlos que las presentaron allá en Reino Unido, si la memoria no me falla también. Así que, bueno, para mí, alto par. La verdad que ver esa maravilla podría, yo no creo que le cueste tanto a la marca de las tres tiras. Ay, pero ya tiene un contrato con la marca del hermano de Adidas. ¿Se irá? Sí, 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 sí. Y se hereda. A siempre. Se hereda, ¿no? Claro, lo era. Sí, claro. Se hereda y también de una era reglos. Viste, a veces hay por toda la vida, como tiene Lebron James. Quizá pasan otras cosas, como Kobe. Kobe dio de baja el contrato que tenía, la mujer y todo. Yo ahí tengo dos preguntas. De hecho, hay una beef data ahí, ¿eh? Ahora vamos a esas dos preguntas. Porque hicieron unas zapatillas de mambacita de la hija de Kobe, medio que sin autorización, que no iban a salir, y ya se filtraron y las estaban vendiendo. Ponele que alguien las consiguió y estaba vendiendo la muestra a cualquier precio. Y bueno, por eso Vanessa Bryant dio de baja lo de Kobe Bryant. Ah, un desastre, amigo. Qué chupasangue son. Y el hijo de la vicepresidenta de esa marca también lo encontraron en una movida que compraba una bocha de zapatillas para la reventa. Y encima de ser de esa marca... Después nos quejamos de Luis Ventura. Y de encima... No, veá, haz un pichis. El hijo de la vicepresidenta de esa marca lo engancharon en una movida con la tarjeta de la madre comprando un montón de zapas para la reventa. Y encima de ser de esa marca compraba Gizzy para la reventa. No, no, no. Hay un par que vol... No, y pasó otra también zarpada con una marca de supermercados que estaba vendiendo las hojotas de... Sí, Wall... Un supermercado grande. Sí, Wallcart estaba... El de Wallmarks. Sí, había hecho una Gizzy fake y las estaba vendiendo y eran iguales. Pero igual ya tuvieron... Pero le ponían el nombre. Sí, Gizzy fake. La Wallier. Gizzy fake. Se la jugaban. ¿Dónde está Wallier? No, pero Kanye hizo un juicio y lo ganó. La sacaron ahora ya al toque. Pero bueno, ya vamos a traer cosas muy bizarras del mundo de las zapas. Pero hoy quería traer data del Diego porque ahora se viene una data del Diego picante. Tienes preguntas antes. La primera es, este chico que hace eso, lo que hace es comprar las special celestes comunes. O sea, son zapas de esa marca. Exacto. Y las tunea. Las pintas, las tunea. Lo que te vende es el trabajo personalizado de tunea. Exacto. Pero es un muy buen precio porque salen 70 libras con él y 150 me parece que no es una locura. Sí, aparte él mismo hace su propia colección limitada. La pregunta es, ¿se puede hacer eso legalmente o es un gris rarísimo? Es un gris rarísimo. Buenísima pregunta. Yo creería que haciéndolo aún en un modelo, como decirte, te vendo esta obra de arte que incluye las zapatillas. Claro, es una obra de arte si es uno, pero si es más de uno, no. Que ahí tuvo el quilombo este Lil Nas X porque sacó una tirada de zapatillas que venían con agua bendita, ponele, y ellos le cambiaron eso y le pusieron una gota de sangre. Entonces, en un video ahí todo medio dark y satánico, lo hizo con una tienda de zapas, creo, y ponele que hicieron 666 pares customizados y vendieron 666 pares. Y también es como lo comercialices. A ver, tengo una página de custom y lo vendo acá. Ok, ya hago una campaña que lo saco con una tienda de zapas y te digo el nombre. A ver, esa está bien, ponele, sí, dicen Adidas Diego Maradona, pero ponele que te digan las Humble Diego Maradona, quizás la camuflas más y sacás 666 pares con el nombre de la marca y todo eso. Claro, porque yo entiendo que la palabra Maradona es una marca que pertenecía a Maradona, que con la cual explotaba y ganaba un montón de dinero. Entonces, digo, es una discusión. Le pertenece a morla ahora. Si yo uso eso, bueno, no sé, me estoy enrollando. No, no, pero yo te entiendo perfectamente. Creo que depende de la marca del modelo, porque ponele hace poco la marca del Sush ganó una batalla que venía haciéndose mucho para tener totalmente registrado el patrón de la silueta de la Jordan 1. O sea, no solo la marca, el nombre, sino también la silueta justamente porque cada vez hay más customizadores. Yo no creo que pase eso con todas las zapatillas, ¿no? No lo sé.